En Semana Santa ya yo vivo en el barrio de Iztapalapa ya, soy originario de ahí, entonces hacen una feria, cierran una calle completa, una avenida grandísima y ponen todo lleno de ferias, hacen el viacrucis, la representación de la pasión de Cristo y pues vengo de allá. O sea, si vivo muy cabrón allá en Iztapalapa toda la Semana Santa, o sea, si hay mucho arraigo, ¿qué es, catolicismo? Sí, sí, es mucho catolicismo, pues son como tradiciones ahí de los barrios y pues escogen a un carnal que represente a Cristo, hacen toda la... Y la gente se pelea por representar a Cristo y la madre. Sí, sí, el carnal, y está muy cabrón porque pues en Iztapalapa sí los, bueno, en varios lugares, ¿no? Pero en Iztapalapa los latigan real acá. Sí, es 100% real todo lo que se ve. Sí, 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 así en cuanto el güey acaba como ya toda la actuación, hay una ambulancia y lo meten así en corto a la ambulancia. No mames. Sí, sí, sí. ¿Y nunca ha salido mal esa madre? O sea... Ha salido mal como otras tradiciones porque, por ejemplo, ciertas tradiciones como que son antecesoras a Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, los mayordomos, los mayordomos son este... güeyes que tienen como santos en su casa. Ajá. Y cuando cae el Día del Santo, pues hacen una comida para... ¿Para la gente o qué? Para la gente, ajá. La gente que va a acompañar a dar el recorrido del Santo. Y hay otra tradición que sí ha salido mal que es la del horcado. A la madre. Ajá. La entrada suena mal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo que hacen es que has de cuenta que... ¿Sacan una hoja, un pizarrón? ¿Dibujan un monito? ¿Empiezan a poner letras? No, no, no. Lo que pasa es que has de cuenta que hacen como una representación, pues, como de la crucifixión. Ajá. Y regularmente lo que hacen es que, no sé, a la gente, pues, la amarran. Has de cuenta que son, pues, las cruces, las paran mientras están bailando y todo el pedo. Y tienen a alguien amarrado, ¿no? El chiste es que... Es uno nomás. Eh, son tres regularmente, que representa a Cristo, Barrabás y, este, Gestas. Y ya, ¿no? Este... Ok. Haz de cuenta que una vez salió mal porque amarraron mal al chavo. O sea, regularmente los que hacen esto son adolescentes, güey. Entonces amarraron mal al chavo. No sé cómo... ¿Los que amarran o a los que amarran son adolescentes? Son adolescentes. ¿Pero cuáles? ¿Los que son amarrados o los que los amarran? Ah, ok. Los que son amarrados son como adolescentes. ¿Por qué? ¿Tienen alguna insinficiencia en eso? Eh, pues, no. Casi siempre son como los jóvenes porque... Los que más energía tienen y así. Pues, los que van a entrenar. Los que más duran subiendo, güey. Sí, los que tienen más... Los que pueden aguantar una horcada, ¿no? No, pues, son como... Como... Por ejemplo, igual en la procesión de Iztapalapa, todos los... Como jóvenes, adultos, todo eso, pues, peregrinan, güey. Nada más así, por fe. Y, pues, ahí mismo son chavos que ya están como metidos como... Pues, en su barrio, en las fiestas de su barrio, que... El chiste es que salió mal, güey, y... Los amarran, no sé, güey, ¿cómo te diré? O sea, los amarran de las manos, los amarran como de los pies... Y del torso de una mano. Y los amarran del cuello. Entonces, no sé qué habrá pasado mal, que... Los otros amarres estuvieron mal. Y hacía más ingerencia el del cuello. Ajá, nada más se quedó el del cuello y... Pues, lo ahorcaron. Y se murió. Tiene... Tiene ya un rato. Tiene como unos ocho años. Tiene como seis años. ¡Hala madre! ¿Qué pasó? Pero, o sea, ¿se dieron cuenta en corto? O fue como, vamos a hacer todo el ritual y ya de plano vimos que no se movía. Porque, o sea, imagínate estar sufriendo, güey. ¿Cómo se dan cuenta si estás sufriendo porque se está muriendo? Si estás sufriendo por lo normal de sufrir en... Amarrado, ¿no? En la representación, ¿no? Ajá, ¿cómo te das cuenta? De hecho, creo que hay un video, no sé si siga en internet, de esa madre, pero... ¿Cómo lo podemos encontrar, güey? No sé. Iztapalapa, ahorcado, sale mal. Ah, no. ¿Quién sabe? Se queda atorado. Se queda atorado, sí. Sí, pero este... A ver. Iztapalapa... Vamos a ver. ¿Ahorcado? Arcado. ¿Qué fechas más o menos de la ceremonia esta para mejor salir? Verga, es que tienen como seis años, ocho años. A ver. Vamos a ver. Ajá. Mira, delegación Iztapalapa, Viacrucis. Ah, no sé. ¿En el 19? No. ¿Encuentran un cuerpo de un...? No, no, no. No, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si sigue el video ahí? Voy a buscarlo bien. Pero no mames, sí, sí fue algo como conocido ahí en el barrio. Y es que sabes, Iztapalapa en el distrito... O sea, sí se hizo viral. Sí, sí, sí. Y Iztapalapa está chido porque en el distrito federal es la col... Bueno, no la colonia, la delegación más grande. Entonces, pues dicen que Iztapalapa está lleno de... Pues de ratas, de... Pues de gente mala. Del cochinero, ¿no? Sí, sí, sí. Igual que todos lados, pero pues también tiene un chingo de tradiciones. Y hay un chingo de gente que es bien barrio. Hay un chingo, pues... Igual que Tepito, igual que todas esas zonas. Pero pues este... Iztapalapa está bien grande. Somos un chingo de banda ahí viviendo. Hay varios lugares bien erizos ahí dentro de la colonia. No, es una experiencia Iztapalapa. Otro pedo. O sea, ¿sí consideras que si vas a México tienes que ir a conocer Iztapalapa? Para entender qué pedo. Tienes que ir como a Semana Santa. Ahí está Iztapalapa. Para que veas qué pedo. Porque se pone muy chido. Ves como todas las tradiciones de los barrios. También yo, si la gente va al distrito, le recomiendo que vaya a Tepito. O sea, como esas zonas que dicen que están feas. Entonces, ponle tú, sí están feas a ciertas horas, pero también tienen como... Cierta parte cultural, cierta parte turística. Está muy chido, está muy chido. Entiendes un chingo de por qué funcionan las cosas como funcionan en Ciudad de México. Sí, sí, sí. Te das cuenta que somos tantos que a lo mejor la gente dice, no, pues los chilangos son culeros, ¿no? Están en su pedo, no ayudan, ¿no? Un poquito sí, pero te das cuenta que realmente somos un chingo. Cada quien va preocupado en su pedo.